Diré... ¿Qué significa si pierdas tus extensos? Crónicas lingüísticas Uno cuando piensa en un lingüista, normalmente la imagen que suele venir a la cabeza yo creo que es profesor de idiomas, traductor, o profesor de universidad, no sé. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es lingüista? Sí, días muy entretenidos. Claro, porque uno cuando piensa en forense lo que se imagina es, yo creo, a grande rasgo, voy a ver un cadáver, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en tu caso, claro, a mezclar de las dos cosas, ¿cómo funciona eso? Sí, no, pues no veo cadáveres, ni voy con matabla. Ah, no sé. Gracias, adiós. No, a ver, en día a día es, bueno, al final es como si fuera una consultoría, ¿no? En cierta manera, como si fuera un tipo de abogado. En el sentido de, bueno, te llega un caso, tienes que evaluar lo que te está comentando el cliente, que a veces te intenta engañar, o sea, tienes que ir con cuidado. Y, bueno, al final es ir valorando materiales, ponerte en el caso, consultar, investigar, buscar mucho, ver cómo va la aproximación al caso, porque cada caso es diferente y es único. Y, por lo tanto, no hay un manual de decir, bueno, siempre que te llegáis a tener que hacer esto y esto y esto. No, porque al final siempre te vas a sorprender, ¿no? Y decir, guau, ¿y esto qué? ¿No? Por ejemplo, uno de los casos, cuando ya hacía bastante tiempo que estaba trabajando con la autoría en redes sociales, ¿no? ¿Quién hay detrás de una cuenta? Una de las veces, y esto estoy hablando de ahora, no lo sé, porque ahora con lo de la pandemia estoy un poco descolocada, pero era antes de la pandemia, me llegó un caso en el que, bueno, se trataba de un perfil y querían saber rasgos, ¿no? Y qué sucedía. Bueno, en este caso, la verdad es que me llama mucho la atención porque había cosas que decía, pero es que no puede ser, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué escribe así esta persona, no? No entendía muy bien el razonamiento, ¿no? Que podía haber detrás de esas, bueno, colocaciones, estrategias, hasta que al final, después de mucho pensar y muchos cafés, perdón, mucho café, realmente es una persona. Claro, en ese momento lo de los bots, aún no era como, no se hablaba de los bots, ¿no? Y lo que era, era un bot. Y por eso tenía esos patrones tan extraños. Ahora después también la cosa ha mejorado, ¿no? Con los bots como, 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 o sea, también. Pero claro, al final, claro, si no me lo planteaba, lo primero que me planteo es, ¿es humano? Después de ahí seguimos dando preguntas, ¿no? Pero era una pregunta que no te planteabas.